Estas viendo noticiero Wayne 31 en español, traído a usted por CSFCO y Wayne Farms. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros este miércoles 23 de septiembre. Yo soy Alexandra Torres Pérez, aquí con las noticias principales de hoy. El estado añadió 464 casos nuevos de coronavirus. Ahora hay más de 132 mil casos confirmados y otros 14 mil casos probables. El estado también reporta más de 2,300 muertes. Vamos a ver el número medio de casos en la parte norte de Alabama. Comenzamos en la región del corredor del Interestatal 65. En la última semana, la región reportó un medio de 96 casos cada día. En las últimas dos semanas, la región reportó 89 casos por día. El área de San Mountain reportó un promedio de 30 casos por día en las últimas dos semanas, pero un promedio de 42 casos por día esta semana. Y finalmente, los shows reportó un promedio de 29 casos esta semana y 25 en las últimas dos semanas. Líderes locales dicen que no están viendo un impacto del día feriado hace dos semanas. El día de trabajo era el primer día de fiesta bajo la orden estatal de máscaras. Ahora, oficiales están enfocando en su plan para distribuir una vacuna contra el coronavirus cuando sea aprobada. Líderes locales se reunieron con oficiales del Departamento de Salud en la última semana, pero hubo dificultades porque el estado no ha confirmado su propio plan. El director de la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Madison espera que el estado tenga su plan al fin del mes. Después, líderes locales van a reunirse otra vez para discutir su plan usando el modelo del estado. El juego rival entre las escuelas de Huntsville y Grissom fue cancelado esta semana. La escuela secundaria de Huntsville lo canceló tras un jugador quien dio positivo al virus. Otros jugadores están bajo cuarentena. Ambas escuelas van a continuar su temporada la próxima semana, pero el juego no va a ser reprogramado. El juego fue pospuesto anteriormente por fotos violentas y racistas en las redes sociales. Y este no es el único juego cual fue cancelado por un caso de coronavirus. La escuela secundaria de Lui tuvo que cancelar su juego de la próxima semana. El distrito reveló que varias personas están bajo cuarentena. La escuela secundaria de Hazel Green no puede regresar por al menos dos semanas después que tres jugadores dieron positivo. Otros 15 jugadores en ese equipo están bajo cuarentena. Y claro, la escuela secundaria de Bob Jones no puede jugar tras varios casos. Solo sabemos que el número está en doble dígitos, que significa que uno en cada siete jugadores dieron positivo. El distrito va a actualizar su reporte de casos este viernes. La escuela secundaria de Bob Jones no va a regresar al salón este lunes. El distrito retrasó el regreso por el número de empleados bajo cuarentena. Estudiantes pueden regresar el 12 de octubre. La escuela secundaria de James Clemens sí podrá regresar este lunes con clases en persona y en línea. El consejo municipal de la ciudad de Decatur aprobó fondos para más suministros de limpieza para sus escuelas. Escuelas van a recibir casi 700 mil dólares para los suministros. El distrito dice que también necesitan más protectores para escritorios. Pero tienen problemas escogiendo un proveedor. Algunos no tienen precios correctos y otros no pueden instalar los protectores antes del día del límite, cual es el 9 de octubre. El distrito va a reunirse la próxima semana para decidir en un proveedor. Manifestaciones a través del país tras el anuncio de cargos en el caso de Breonna Taylor. Lo último en el caso al regresar. Desde 1985, la compañía Contractor Service and Fabrication ha proveído servicios de primera clase a sus clientes de varias industrias. Nuestros empleados resuelven problemas, brindando una experiencia técnica a cada cliente. Nuestro equipo, creado con integridad, se orgullece luchando por lo mejor. Contractor Service and Fabrication. Contratando servicios para el mercado industrial global. La cantidad de sus dólares de impuestos que regresan a Alabama cada año dependen de que usted complete el censo del 2020. Alabama está en problemas si usted no está contado. Es fácil de hacer y tarda solo unos minutos en completarse. Vaya a 2020Census.gov y hágalo ahora. Si no tiene acceso al internet, llame al 844-468-2020. Podemos contar con usted ahora mismo. Patrocinado por la Asociación de Radiodifusoras de Alabama y esta estación. Más de 200,000 personas han muerto por el coronavirus en los Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins, cual es como la población aquí en Huntsville y 20% de todas las muertes en el mundo. WAIT31's María Leal ahora explica las preocupaciones de expertos de salud. Más de 200,000 estadounidenses han perdido la vida ante COVID-19 desde el inicio de la pandemia y el país ahora está pasando a una nueva temporada con tendencias preocupantes. CNN reporta que al menos 22 estados informan de un aumento de nuevos casos, la mayoría de los cuales se encuentran en el centro del país y el medio oeste. Esa cifra es una diferencia notable desde el lunes pasado, cuando solo nueve estados estaban reportando una tendencia ascendente en casos. El doctor Anthony Fauci dice que la línea de base de la nación es demasiado alta antes de un posible aumento de los casos de COVID-19 en los próximos meses. Actualmente hay alrededor de 30 a 40,000 casos por día y eso es una preocupación para Fauci ahorita que estamos entrando en el otoño y en el invierno, lo que significa que habrá más eventos en interiores que al aire libre. María Leal, WAIT31. El jefe del CDC dice que el 90% de personas en los Estados Unidos son susceptibles al virus, así que recuerden que usen sus máscaras, lávense las manos y mantengan el distanciamiento social. Últimas noticias, un gran jurado de Kentucky presentó cargos menores contra uno de los tres policías involucrados en la muerte de Breonna Taylor. Taylor estaba dormida en su casa con su compañero cuando tres agentes de policía de Louisville, vestidos de civil que ejecutaron una orden de no tocar la puerta. Un tiroteo ocurrió después que el novio de Taylor disparó un tiro de advertencia porque pensó que eran intrusos. Taylor recibió al menos cinco balazos en ese tiroteo. El incidente ocurrió el pasado 13 de marzo. El agente despedido, Brett Hankinson, fue acusado con tres casos de poner en peligro sin razón a una persona. No se dieron más detalles sobre el caso o el incidente. Hankinson puede enfrentar cinco años en prisión por cada cargo si es encontrado culpable. Hankinson salió de la cárcel esta tarde bajo fianza. Poco después del anuncio del gran jurado, grupos de personas comenzaron a congregarse en las calles de Louisville, donde ya ocurren protestas tras la decisión. Funcionarios de la ciudad anunciaron un toque de queda para las nueve de la noche. Partes del centro de Louisville también están cerrados. Y las manifestaciones aquí en la parte norte, en Alabama, aquí pueden ver video de la protesta en el centro de Albertville. Originalmente iba a ser sobre el monumento confederado en la ciudad, pero organizadores dicen que creen que la decisión sobre el caso de Breonna Taylor fue injusta y están llamando por el fin de la injusticia racial. Bueno, eso es todo por hoy. Para cobertura en que puedas contar, vaya a waytv.com. Aquí pueden ver algunos de los reportajes disponibles, incluyendo un reportaje sobre un maestro local quien fue incluido en el famoso Rock and Roll Hall of Fame. Vamos a traerte las últimas noticias en español cada día de lunes a viernes. Que tengan buen día.